Para ganas a gran fondo Cervelo Pinarelo Tercero gran fondo, ¿por qué tal? No siempre íbamos para tarde No sé si es Cefi Que nos inscribimos tarde o que no ganamos un carajo Cecilia ¿Cuánto fai que no andas en carretera? Carretera, pues vengo en coche Así que fai nada Es la misma cosa que chequeo Para tarde todo, como siempre Buen día ¡Bom día! ¡Qué bonito! ¡Bom día, colega! ¡Ceo! ¡Bom día! ¡Suscríbete! Seguimos ascendiendo Piqui, 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 piqui ¡Suscríbete al canal! 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 No me cuenta con mi puerto, así que no debe ser muy largo, piqui piqui. Ya sabes cómo es este, es muy retorcido. Chavales, el bailladón, guapísimo. Ya sabes, el bailladón, guapísimo. Ya sabes, el bailladón, guapísimo. Ya sabes, el bailladón, guapísimo. Ya va, le va. Vamos a estudiar bien. Puedo coñer agua. Ya hay mucha gente, tengo que coñer. Tengo que coñer, a puta beca ya hay mucha gente. Bueno, pero come igual, eh. ¿Qué tienes? Tres cosas. Vale, es la última cabeza. Cabeza que es la última. Cabeza que estamos. Ahí está. Me cago en 10 chavales. Me cago en 10 chavales. No, gracias. 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 Obrigado. Obrigado. Avitallamiento, sepa B. Cecilia, ¿cómo va esa bici? Puta madre, vais sola. Pero me cago en 10, vas a 30. 31. Ay, que bupacuete, me cago en 10. Aquí cruce. Aquí cruce. Aquí va a estar aquí, cerrada en 10. Vamos a fijar y ahí hay otro trocín, va. Cuidado que puede rebalar cada milla, eh. No, nos veíais. Muy buenas. Hola, hola. Vamos a ir. 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos a dar! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juan! ¡Cuidado y grava! ¡Subida aquí! ¿Has tocado cartel? ¡Cuidado, cuidado, cuidao, cuidao! La última subida pongo aquí que acaba un meta, debe ser un repecho de una ciudad. ¡Aquí estamos! ¡Vamos, Cefi! Entramos a la meta, chavales, pero el video se me ha grabado. ¡Me cago en diola! ¡Cago en diola! ¡Cabezón! ¡Cabezón, son, son! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tienes el pódio? Creo que sí. ¡Ah, sí señor! ¡Ahí está! ¡Ahí doen más pernas, chavales! Acabamos el gran fondo de Braganza. 128 kilómetros, 2.500-2.600 metros. Cecilia segunda élite. Carreira luchada. Fixo calor. Tuvemos un día un poco flojete en cantapatas, pero bueno. Fixo un muy buen día. Muy, muy, muy buen día. Fichemos una carreira, a mí me parece, bastante inteligente. Apretando donde había que apretar. Parando menos en avituallamientos. Fumos notando cómo. Mientras nos notábamos bien, fuimos llegando. Yo creo que carreira top. Te deseo en el canal, el gran fondo Monsao y el gran fondo Viana del Castelo también. Para los más carreteros del canal. Un poquito de variedad. Venga, chavales. Un saludo. ¡Hasta otra! Y ahora para terminar. ¡O colacao! ¡O colacao! ¡O un squiz! A mí me gusta más un squiz. Pero, en este caso, recovery drink de 226 de chocolate. Témoslo aquí. Teño la lente un poco sucia. Me caña buen día. Esto hay que tomar. Hoy estoy tomando un poco tarde. Que estuviamos en una entrega de premios. Estuviamos en una tal. Pero esto es ideal de acabar. Preparalo e irlo tomando. Está muy bien. A mí me gustan los sabores. Recomendo tener varios. Recomendo tener un de vainilla, chocolate, fresa. ¿Qué más hay? Sandía. Ir mezclando es lo mejor. Porque, senón, incluso te cansas los sabores. A mí este gustan. O de fresa, tenme loco. Vamos a tomar un para recuperar. Que para semana, hay caña. Empieza la Copa Galicia. O mejor está derrindo este vídeo. Ya empecé. Abrimos el shaker. Quitamos esto. Yo tengo aquí agua que me sobró. Vamos a botar agua. A ver si tengo más agua. Si no, estoy jodido. Está como el caldo, pero vale bien. Vale. Siguiente paso. Abrimos los sabores a cuidar no manchar el coche. Lo más importante. Aquí te lo coloco. Una. Dos. Tres. Y yo no voto más. Cerramos. Agitamos bien. E para dentro. Valtan yo esto capique. Recordade que tenes. En 2.26. Estoy aquí a contraluz a ver si me ve. Un 10% de desconto utilizando o código BREOBIKE en la página web oficial del Deporte Ibérica. Para entrenamientos largos. Carreras largas. Para mí, fundamental. A día de hoy, es verdad. O si no, también. Un churrasco como es debido. O un bocadillo de chourizo de la casa. También sirve. Un churrasco. 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 CC por Antarctica Films Argentina